Soledad, por fin apareces. Disculpa mi ausencia de esta tarde, he tenido un problema familiar. ¿Un problema familiar dices? Tendré que ausentarme unos días, semanas quizás. Mi prima se ha puesto muy enferma... No, no, no hace falta que me des más razones. Sólo quiero saber si necesitas ayuda. No, no. Gracias, eres muy amable Marcos. Me va a costar horrores estar tanto tiempo lejos de ti. Y yo te prometo que volveré en cuanto me sea posible. Me alivio escucharlo. ¿Y cuándo te tienes que ir? ¿Cuánto antes? Ya. ¿Me haces un favor, Soledad? Como despedida, tómate un té conmigo. Claro. Voy a prepararlo. No, no, no. No hace falta, ya lo he preparado yo mismo. Te estaba esperando, ven. 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 Siéntate. Hoy te voy a servir yo a ti. Creo que no te he agradecido lo suficiente todo lo que has hecho por mí. ¿Tú no tomas? No. Me quedé despistado. Se me ha olvidado el azúcar. Pero... no te preocupes. Podrás endulzarlo con esto. ¿Qué es esto? ¿No lo recuerdas? Pues... Arsénico. ¿A qué esperas? Échatelo en el té. Te lo sirvo yo. ¿Una cucharadita o dos? Mejor lo echamos todo. Bebe. Marcos, no sé qué te pasa. ¡He dicho que te lo bebas! ¿Vamos? No creo que sepa muy mal. En el paquete había la misma cantidad que compraste en la droguería. ¿No lo recuerdas? Se lo compraste al mancebo. Y luego le sobornaste para que acusasen falso a Natalia Quesada. Es el mismo mancebo que me lo ha vendido hoy. Ha resultado ser un muchacho de lo más conversador. No ha tenido ningún inconveniente en confirmarme lo que Méndez ya me había dicho. Y que yo como un estúpido me negaba a creer. Marcos, yo no. Bebe. Bebe. Hija, ¿a dónde tienes que irse? Antes tienes que contestarme una pregunta. ¿Quién te ordenó matar a Feliciano? Marcos. Nadie. ¡No me mientas! ¡Te estoy diciendo la verdad! Nadie. 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 Lo hice por mí misma. ¡Yo quería verla muerta! ¿Por qué? No te das cuenta. Estoy enamorada locamente de ti. Te amo con todas mis fuerzas. Desde el primer día que yo entré en esta casa me enamoré de ti. Y Felicia se interponí entre nosotros. No. No. No, no puede ser. Tiene que haber algo más. ¿Por qué mataste a mi mujer? ¿Por qué mataste a mi mujer? No. 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 No.